Hola amigos, ¿cómo están? Pues el día de hoy ando grabando con toda la emoción del mundo porque es 14 de febrero, día del amor y de la infidelidad, o amor y amistad, de todo. Así que vamos a andar en las calles tratando de permear la fidelidad o descubriendo infidelidad y ver en qué termina todo esto. Así que si ustedes se quieren enterar de todo el chisme que es hasta el final de este video para que no se pierdan nada y se enteren de todo, de todo, de todo, de todo, porque siento que hoy se va a poner bueno. Si se quieren enterar, quédense, vean el video completo y síganme en mis redes sociales que por aquí están apareciendo. Y desde ahorita les digo, felicidad del amor y de la amistad y a los infieles también felicidades porque no los hemos descubierto, pero dejen que me los encuentre. Acompáñenme, córranle. Amigos, ¿cómo están? No se vayan, no se vayan. ¿Son padres? Sí. Sí. ¿Y a dónde van? No, pues aquí vamos a festejar nuestra... 14 de febrero. 14 de febrero. ¿Verdad? Ay, amiga, qué bonitas flores. Muy bien. ¿Cuándo llevan juntos? Dos años. Sí. Ya un montón, ya lo has aguantado un montón. No, es que el amor es lo que nos han mantenido. Y lo que falta. Y lo que falta. Ay, pues mira, nosotros andamos haciendo la dinámica, no sé si has visto alguna vez en internet exponiendo infieles. Ah, sí. ¿Lo has visto por ahí? Sí. ¿O lo has escuchado que llegan unos así como a nosotros? O sea, mira, te damos 500 pesos y nos dejas revisar tu celular. Ah, sí. ¿Y qué te gustaría jugar? Sí. ¿Y tú, amigo? También. Bueno, no sé siquiera, no sé. Si ella acepta, sí. Sí. No es lo que ella diga. Ahí. Ok, pues mira, es una dinámica muy, muy sencilla. Tú me prestas tu teléfono, yo reviso el WhatsApp, las fotos, el Messenger y a cambio te damos 500 pesos. Ok, sí. Y pues hoy, como es la semana de la morir de la amistad y hoy es 14 de febrero, pues andamos como con más entusiasmo de que la gente anda con sus regalos y tal. El mío ahorita que me compraron esto, este, se me lo acabaron de robar, este, pero pues el de él me lo puede prestar. ¿No traíste el teléfono? ¿No traíste el teléfono? Me lo acaban de robar. ¿Ahorita? Sí, venía como él, como me arreglamos así en esquina y iba a poner aquí para agarrar el camión y me lo robaron. ¿De dónde te lo sacaron? Pues de la bolsa, pues de donde, pues siquiera traía así abierta, porque estaba tan bobada con lo que me estaba dando y me robaron. Pero él sí se lo puede prestar. Amiga, pero tienen que jugar los dos. Oye, por lo que me acaba de pasar. Pero pues sí, le tengo mucha confianza. Ah, pues sí, pero el chiste es que él viera también lo que tú tenías en tu teléfono. Pues sí, era lo malo que se me borraron las cajetas que mandaba y cositas así bien detalladas de él. ¿Y en dónde te lo robaron? ¿Dónde estabas cuando te lo robaron? Pues veníamos caminando por ahí por la esquina. Y te lo quita. De hecho, estamos llegando sobre eso. Ay, amiga, pero pues es que imagínate, si nada más solo revisamos a él y a Tino, pues no va a tener chiste porque él no va a ver lo que tú tienes en tu teléfono. Ay, pues sí, yo a veces lo dejo ahí y le tengo la confianza. ¿Se lo has revisado alguna vez o lo llegaste a revisar? Más o menos. ¿Y ella alguna vez te lo ha revisado? A ella no. ¿Y no eres infiel? Yo que sepa no. No, ¿qué te acuerdas? No, no, ésta no. No, ahorita no. Ya estoy en duda. Pero anteriormente, ¿quién sabe? A ver, ¿por qué te pones nervioso? No. Ella se puso bien nervioso. Algo está sepultando, a ver. ¿Por qué? Pues éselo. Ya me intrigó, ajá. Es que sí se lo quiero revisar, pero... Pues si tú no traes este teléfono, luego te van a decir. A mí se me acaba de tirar, pero pues igual este... Este... Pues él sabe que costando va a mi trabajo, la confianza que me tiene. Pues a ver. Ok, entonces mira, vamos a ver si... Déjenme checar, déjenme preguntar y se los podemos revisar a uno nada más. Y ya vemos si pueden jugar, ¿va? Sí. Ok. Pues sí, pues se los voy a revisar nomás a él, que porque allá se lo robaron. Amiga, y luego no tienes cuidado que... Ay, lo que pasa... Bueno, pues uno ni se imagina, ¿verdad? Pues sí, pero es que... No, no, es que uno me descuido por estar pensando en el trabajo, mucho atención con salvo de la chamba y pues se me va a veces, se me hace olvidadizo. Amiga, ¿y tú qué le vas a regalar por 14 de febrero? Pues sí, yo pienso ponerme la romántica acá en el... Ay, pero si él no quiere eso y él quiere regalos... Bueno, yo pienso que le gustaría más que me le demostrara en el... Mira, aquí está bien, amigo, nada más ponte acá y graben de allá para acá para que no se vean el reflejo. Ok, perfecto. ¿Y cuál es tu nombre, amigo? Juan. Juan, ¿y el tuyo? Este, Ime. Ime. Sé que ha de ser infiel, está bien sospechoso. Pensa. Primero que le robaron su teléfono y ahora... Ajá, a mí también, ¿verdad? Ok, Ime, ¿así te dicen Ime? Ajá, Ime. ¿Llamas Imelda o cómo te llaman? Imelda y me dicen Ime. Ah, ok. Imelda, te voy a decir Ime para que te sientas en confianza. Tú no te preocupes, amiga, si eres fiel no tienes nada que te... No, pues no, pues que a veces tengo cosas del trabajo y por eso no me gusta que me revisen porque pues tengo prohibido ahí unas cosas que son cosas de mi trabajo. Ah, entonces... Pero no que te robaron tu teléfono, entonces uno lo quiere estrestar. Porque es del trabajo, son cosas del trabajo y yo creo que eso no le incumbe de mi trabajo, cosas de... ¿No es si traes tu teléfono? Sí. Mira, amigo, no, que se lo robaron. No sé, ¿te haces sospechoso? Eso sí. Puras mentiras, Juan. Ay, no, pues que... A ver, ¿dónde está tu teléfono? Pues aquí está, mi... Ve, ¿qué escondido lo trae? Ay, vean, vean, ya, si sus esposas le dicen, me robaron el teléfono, mi amor, es cool que en la sala, que vean, no te lo traía, lo traía envuelto en unos calzones, de mí, hace... Para que no te lo revise, ¿lo qué? No, es que ese es nada, un maldito que usé para lo que usé en mi trabajo. O sea, sí, entonces, este es como de donde tú trabajas, nada más lo sacas para puro trabajo, y trabajo, y trabajo. Ok, pero pues mira, eso me hubieras dicho desde un principio, yo te digo, ah, sí puedo revisar ese teléfono. Ay, sí. Igual si son cosas muy... yo nada más voy a ver que no tengas infidelidad. Si son cosas muy privadas, pues no las voy a leer. Ok. ¿Va? Va. Ok, entonces nada más antes de comenzar, mira... Ok, perfecto, entonces, ahora sí, después de que nos torcimos a Ime, escondiendo su celular. ¿Por qué estás tan preocupada, amiga? No, nada, ¿por qué? ¿Estás pensando? Estoy pensando en el día de él, ¿cómo estará? ¿En qué? ¿En su teléfono? El mío está bien. Ok, vamos a 500 por revisar tu celular, Ime. Vamos a comenzar con tu Messenger. ¿Sí usas Messenger? Sí. Facebook. Va a echar el chisme con las amigas y así. WhatsApp. ¿Te pones a ver videos en YouTube? Sí. Pues ojalá y no salga este video tuyo, amiga, porque... Bueno, si eres fiel nunca vas a salir, si eres infiel, quién sabe. Pues no, vamos a ver lo que le mandan de American Express. Todo decente. Pues no. Todo bien. Grupos. Amigas, me imagino. Un doctor. Amigo, hazte poquito para acá, vente para acá. Amiga, tan pegada no, vente tú aquí. Así. Remates de ventas. Productos Guadalajara. Paulina. Una tienda. Pero ahí hay gente. ¿Cómo los vas a quitar? Diana Alejandro Flores. Vamos a ver qué le pone. Pues no. Una más uno que le respondió una historia. Que le pone qué bonita te ves. Pero todo ella no le contestó. Tú ves historias, amiga, y te las responde. Así de que qué bella. Pero qué guapa. Pues a quien no le gustan los piropos. Pero si respetas. Ah, sí, sí, no. Y un muchacho te dice. Ay, hermosa, te invito a unos taquitos tú y yo solo. Ay, no, porque me suena como algo. Que quiere algo más. Ajá. No, ay, no. Que te invita a cenar tacos, pero él te va a cenar. Mejor le chete una paletita, pero salir con él no. Ay, qué. Sí se ve como que entonces se da a respetar. Pues no, Marco, Dulce. Tiene muchas mujeres. ¿Qué es para echar el chisme con tus amigas en el Facebook? Es que me platicamos de muchas cosas. De ir al cine. De cómo se llevan con su pareja y así. O sea que entonces tú tienes tu pareja y todo. Pero sí te vas de vez en cuando con tus amigas y todo el show. Pues sí, pero algo normal. Una paleta, nadie ve hasta ahí. ¿Sí? Pues no, todo decente. Mira, Noemí, Alonso. Todo bien. Edgar. A ver, vamos a ver qué te pone este Edgar. Le pone, ¿qué andas haciendo? Trabajando. Ah, súper bien. Ya es muy tarde. No, que no. Tengo que trabajar. Todo. Pues no. Amiga. Entonces, ¿por qué andabas tan nerviosa? Tan sospechosa. Ay, porque es que nunca me pedían. He hecho esa propuesta. De que revisarte. Ah. Ok, a ver, entonces vamos a revisar. Ya el messenger, tus fotos, ¿va? Fotos de ella. Fotos que tú le mandas, me imagino. ¿No le mandas packs? No. No, pues. ¿Y tienen hijos? O sea, o cada quien por su lado. No, pues tenemos uno nomás, pero estamos este... Queriendo más. O ya no quieres otro. Pues esta está muy difícil la vida y pues con un novio. Bien cara la vida, ¿verdad? Ay, sí. No, para andar teniendo más chiquillero. Ya no tengan hijos. Uno nada más y ya. Sirve que hay menos gente en este planeta. Pues más fotos de ustedes. Saliditas de ustedes. Mira. Todo bien. ¿Sí? Ay, no, es que... ¿Dónde me los agarré? En la pura pasadera. Ay, sí. Es que si no me agarro a la gente a la desprevenida. ¿Mande? Voy a parar el camión. Ajá, si no me agarro a la gente a la desprevenida se me van. Pues no. Fotos de su hijo, fotos de ustedes. No hay nada... No hay nada malo. No, es que no hay como donde nos podamos mover, ¿verdad? ¿Dónde nos podamos mover para no estar estorbando aquí? Pues más para allá. No, es que aquí como... Allá pasan las motos, aquí pasa la gente y estamos estorbando. Sí, sí. Déjame apuro mejor. Pues no, mira, no. Todo decente en las fotos. Si te fijas, todo bien. Vamos a revisar súper rápido tu WhatsApp, ¿va? Un número sin registrar, pero nada más te puso buen día y no le contestaste. ¿No sabes quién es? No, la verdad no. Y pues yo no contesto si no conozco. Nada más a los que tienes registrado les contesto. A los que sí. ¿Tanto fraude? Ah, exacto. Una buena observación. Mucho fraude. Dioselín... Un número sin registrar también, que le puso buenas noches, pero ella no le contestó. Amiga, chit, corazoncito. Pues no. Todo decente, mira. ¿Qué es todo esto? ¿De trabajo? Sí. Sí, pues eso es lo que pasa. Mi hermana. Lupe, Ángela, Jorge. Pues aquí con el Jorge nada más. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Alsí lo conoces? Sí, es mi primo. Ok. Pues... Todo decente. Yo no sé por qué no querías que te lo revisara, amiga, si no tienes nada malo. ¿Qué es a tu teléfono? Sí. Y tus 500 pesos. Y mira, ya vio que sí traes teléfono, así que ya no lo andes escondiendo tanto. No, ya no. Te cuenta que tenía algo esculto ahí. No, ya no. ¿Creíste que tenía algo? Sí, ya dije, no, un parcero más. Pues también yo, imagínate, ya no les crean a sus esposas cuando les digan, no tengo celular o me lo robaron, porque lo traen bien escondido. Ahora sí, amigo, 500 por revisar tus celulares. A mí se me hace que el que tiene algo eres tú. ¿O no? No. ¿Confías en...? Pues sí. ¿Del 1 al 10 cuánto? Al 8, 9. Ah, o sea que no el 10. Bueno, es que el 10 nadie les... No existe, ¿verdad? Antes no dijo uno, nada más. Ok, vamos a comenzar igual con tu Messenger, 500 pesos. ¿Y qué te regaló, amiga? No sé, te lo voy a ver. No, a ver, a ver, enséñame a mí. Algo sexy. Como que para en la noche. Sí, tiene que ver la pasión. ¿Sí te gustan, amiga? ¿Eh? ¿Sí te gustan? Ah, pues todo esto. Sí, sí me gustan. Más bien les van a gustar más al que a mí. La gente se va a quedar con la duda que habrá la hora. Enséñáselos a mí. Sí, ya se lo ve, hombre. ¿Enseñá? ¿Enseñáles? ¿Sabe quién me regaló yo, no? Enséñáles tú, no. ¿Cuántos son? Mira. Amiga. Te van a infectar. Hace mucha pelea. Amigo, mira. Ya se alteró. ¿Ya te lo imaginaste con ellos puestos? Ya. Te pones así en la cama y que te llegue y así, mira. Que salga del baño haciéndola. Ok, vamos a ver si ya comencé. No entiendo porque estoy ya en contacto con la gente aquí. Es la calor que se está sintiendo ya. Tú no te pongas nervioso. Vamos a comenzar con tu messenger. Tienes nada más a un Oswal Vega. ¿Quién es? Un compañero. ¿De trabajo? Sí. Ay, pero mira lo que te manda. Mira, amiga, los videones que le manda el compañero de trabajo. ¿Quién es esa? Pico P. ¿No primero la veías y no lo comprabas? Ese es Valdo. No, pero ¿se ve mujer? No, no, no. No sabemos si es hombre o es mujer porque dice Oswal y le manda unos videos de... ¿Es mujer? O es trans. ¿Qué es eso? No. ¿No que me quieras mucho? Si es mujer o es hombre y te manda videos de mujeres. Es que sí puede ser, amiga. Ah, mira, acá hay plática. Ah, sí, mira, le pone. Hola, Oswaldo, buenas noches, disculpa. Lo que pasa es que me dieron un celular porque el mío se descompuso. Mándame mensaje por WhatsApp para agregarte. Apenas hoy pude descargar messenger. Y él le mandó muchos videos así bien sabrosones y él no le contestó. Ya me había asustado. Yo dije, amigo, ¿a todos les regalas esas tanguitas? ¿Quién es Viridiana Correa? Una que era mi compañera. Ah, o sea que este teléfono lo tienes porque se descompuso el tuyo. Sí, pero es el del trabajo. También. Pero sí, lo tengo ahorita más... ¿Para el otro? Este lo tengo más personal a mí. Este. Porque a la Viri le pone, hola Viri, buenas tardes, espero que te encuentres bien. Este es mi nuevo número porque el otro se me descompuso. Pero pronto lo arreglaré. Sin más, por el momento te dejo mi número. Que tengas linda tarde, cuídate. Entonces, por eso tienes tan poquitas pláticas, ¿ok? Muchas pechosas. Ok, a ver, entonces voy a ver tus fotos. ¿No tienes packs? No. ¿Tuyos? ¿No te tomas en el espejo? No. No, mamá. Fotos del trabajo, fotos de ustedes, más fotos de ustedes. ¿Quiénes son ellas? Esa, mi mamá y mi tía. ¿Sí las conoces? Sí. ¿Les caís bien? Sí. ¿Les caís bien a tu suegra? Sí. Ah, bueno. Con esto, entonces. Pues no. ¿Fuiste a un paseo, amigo? Sí. ¿Sí ibas tú también? No, no me invito. ¿Por qué? No, como que ni sabía. ¿Con quién te fuiste? El sábado 16 de diciembre del 2023. O sea que te das tus escapadas de vez en cuando también. No sabías, amiga. No. Espera, métete al WhatsApp y vete a tus conversaciones hasta el 16 de diciembre. A ver qué te dijo que iba a andar haciendo. ¿Por qué no me dices nada? O sea, hay cositas aquí, queriendo y no. Vamos a ver tu WhatsApp. O sea, eventual, R. ¿Por qué registras a las mujeres así? Mira. Aquí tiene una nada más con la pura R. Rosa. Se llama Rosa. ¿Y por qué no le pones Rosa? No, no va para mí. Puse la R hasta ahí. Luego está una que dice GYR 2. ¿De qué es? ¿Trabajo o qué? Sí. Ah, sí, porque le mandó una captura que dice se solicita empleado. Todo bien. ¿LT? Y que le estás marcando 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no te contestó y luego tú le pusiste ¿Cómo te fue en el trabajo, hermosa? ¿Quién es? Chao, adiós. Chian. ¿Quién es Chian? Mira. Le dice a la Chian. Buenas tardes. ¿Qué anda haciendo mi preciosa? Le pone, ando trabajando, le mando un video. Me estoy quedando dormida. ¿Necesitas algo? No, nomás saludarte, pero buenas noches. No te enojes, hermosa. Buenas noches, Juan. No estoy enojada, así soy yo. Descansa. Descansa y pasa dulces sueños. O sea que les hablas de hermosas. Mira, ya se le está atorando la salida. Malena. ¿Quién es Malena? Mi comadre. ¿La conoces? No. Que tengas linda tarde, Malenita. Le manda ya unas fotos. ¿Dónde es? Por resolución. Rebe. O sea, si tiene muchas mujeres. Aide. ¿Quién es Aide? Una amiga. Despierta corazón, buenos días, ya amaneció. Le pone ya. Ay, aquí estoy dormida, chaparro. Buenos días. ¿Dónde andas? Nos vamos a ver en la tarde. Le pone. Pues sí quisiera, pero ¿no estás trabajando? Luego le pone. Sí, sí estoy trabajando, pero pues me puedo salir. Si gustas voy a tu casa. Te compré algo para que lo veas. Por lo de tu San Valentín. Luego le pone. Ay, mi amor mío. Pues vente, aquí te espero en la casa. Anoche me quedé nomás con ganas y ni me dijiste ya nada. O sea que fuiste a ver a la ID. O sea que fiel, fiel no eres. Porque mira, le andas hablando a dos que tres y te acabas de ver con la ID. Y luego la quieres ver hoy. Sí. Y si quieres que festejemos el 14 y que me ponga ya contigo bien chida y andas de mujeriego y de p*** con otros. Dime. Contéstame. No te lo hagas. Ay, pues como no se va a enojar. Si me estás poniendo cuándo, ¿sabes cuántas? No sé si me siento mejor para ti. Entonces, ¿de qué se vivieron estos dos años? Dime, ¿de qué se vivieron estos dos? Años. ¿Por qué me estás atrocinando, eh? ¿Por qué me regalas tú hoy si no me quieres y no te... ¿Qué me dijo? Y no dices nada y ni te desviendes. ¿Qué me dijo? Y así que no es que te rodeas. Los cartones, esas. Toma. ¡Ponte los chicos a las patas! Ya te llevo. No, ¿ya para qué? Valeria junta, junta a todos. ¿Los pasones no se los va a llevar? ¿Los pasones no se los va a llevar? ¡Déjaloña! Modestas a otra mujer. Ah, sí, sí, se le queda. Pues tú, ¿para qué se los modeles? No, tú, quédate. ¿Para que se las dé la otra la noche? Para que se las modele. ¡Ah, mira, otra pareja! ¡Amigos, son pareja! ¡No! ¿Quieren ganar mil pesos? Amargada, se ve que no le dan felicidad. Valeria la basura. Pues sí, tenemos que juntarlo. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Me encuentro otra pareja! ¡Estás grabando! ¡Estás grabando! ¿Estás grabando? ¡Estás grabando! cómo está? Hola, ¿son parejas? Sí, ¿por qué? Me gustaría jugar con los otros y ganarse mil pesos. Claro que sí, obvio. ¿Pues la amiga? Pues sí, sí. Bueno, es que déjenme se explico. Lo que pasa es que nosotros somos de un programa en el que les ofrecemos 500 pesos a cambio de revisar su celular. ¿Cómo ven? Pues mil, que sean mil, ¿no? Ah, pues son mil por los dos, amigo. Ah, bueno, está bien, ok, adelante. Ya se van entonces. No, no, primero hay que hacer primero lo que quieras. ¿Y aceptas? Sí, señor. Pues es que estamos esperando el camión y tarda como 40 minutos. Luego más hoy era que la gente anda haciendo sus compras y para allá y para acá. A ver, tira esto por allá, por favor. Sí, amigos, nada más permítanme. Sí, de acuerdo, por favor. Amigos, pero no son infieles entonces. No. Yo no. 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 Soy casto y puro. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Uuuuh. Uy, ya 30 años. Ay. Mínimo. Ya nos aguantamos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo hizo? Uuuuh. Es que no me acuerdo, ella se acordó. Ella sí, sí sabe. Las mujeres, tú sabes que cuentan todo. Y te trajo, y te trajo a comprar tu regalo de San Valentín, amiga. Ella. ¿Qué te compraste, amiga? Oh, es una sorpresa, todavía no sabe ella. Ah, ¿no lo has abierto? No, pues es que todavía me lo acaba de dar. El día de hoy nos andamos dedicando a nosotros a abrir los regalos de la gente aquí, ¿verdad? No, sí, aceptas, tú sabrás. Si quieren, sí, no hay problema. Mira, mira, nada más. De todos modos lo voy a abrir. Ajá, de todos modos lo va a abrir. Pero que se dé cuenta a otra gente, no importa. No, mira, es privado, es algo privado. Ay. Bueno, pues ya somos mayores de edad. Sí, la amiga, ahí me gustan las cosas decentes, sí. Ajá, con que no sean cosas. Sí, sí, sí. Lo abres y traes un juguetón. Sí. Un calzón. No, cállate. Adelante. Ahorita que hicimos a una pareja y si traía un su puño de calzones ahí, la dulce de regalos. No, mientras están calzones, no hay problema. Ok, mira, nada más antes de comenzar, nos ponemos acá de pie para no estar molestando tanto en la pasadera y todo el show. Entonces, ahora sí. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Salvador. Salvador. ¿Y el tuyo? Susi. Susi. Susi y Salvador. Entonces, ¿con quién comenzamos? ¿Contigo? Conmigo. No, pues si quieres, conmigo. Ok, porque mira. Nada que se muerece. Se la piensa, amigo. No, qué bien fiel y que no sé qué. No me mires así, Susi. Ya estás dudando. No, ¿por qué? O sea, que no te acuerdas qué traes en tu celular. Sí sé lo que traigo. Ok. Pues mira, si sabes lo que traes y aceptaste jugar es porque no es nada malo. Claro. Ok. Mira la Susi bien escondido que trae su celular. Sí. Algo traes. Ay, sí. Algo le mandan, ¿verdad? A ver, yo ahora sí nos vamos a arreglar en casa. No, amiga, ya te lo robaron. No, no, ya. Ay, ni Dios lo quiera, ¿verdad? Ay, no. Ok, Susi, vamos a comenzar. Ay, ¿no tienes contraseña? No, pues es que, pues, no, ¿para qué? No, pues es que ya cuando vives. Con tantos años ya que va a tener. Que vas a andar a escondiéndole, ¿verdad? Ah, ya, ¿qué? Ya te conoce hasta cuando está uno estreñido en el baño. Ya saben de qué sabor. Ya, ya sabes que cuando tardas uno en el baño es porque estás estreñida. Sí, sí. Ok, vamos a comenzar con tu... Vamos a ver qué tienes en tu Messenger. 500 pesos, ¿va? Uy, dos pláticas nada más. Sí, no, no. Clínica. La clínica nada más que te mandaron. Como que andabas buscando una clínica y ya ves que te mandan después información. Y María. ¿Quién es María? Ay, mi sobrina. Hola, hola, ¿cómo está? Lindo día. Sí, todo bien. O sea que no eres de esas señoras que se la pasan pegadas en el teléfono. Ah, no, casi no tengo tiempo. ¿Trabajas también? Sí. Trabajo, la casa, tu esposo. Sí, más bien es al que le llaman a él más que a mí. Ay, ay, ¿tú qué le vas a regalar de San Valentín? ¿Por qué me miran? Un secreto, pero si quieres decirle, pues dile. Ah, mi sobrina, me ha tocado, me ha tocado que los hombres sí le dan a la mujer que su globito, que su pastel, que su peluche y las mujeres se la sacan de qué. Yo su regalo se lo doy en la noche. Bueno, también. Es que a lo mejor ella te va a cocinar algo delicioso. Más bien siempre le hago una comidita, unas velitas, así. Y en tu cumpleaños también, así. Sí, también. ¿Tú qué le regalaste, amigo? Ahorita voy por... No, que tú qué le regalaste. Esto. Ah, es Rob. Él me lo acaba de regalar. Ajá, ahorita apenas lo... Como unas blusas, ¿no? Una blusa, sí, unas blusas. Que para que te las pongas en la noche. Ah. ¿Qué para que te las...? Pues más bien para... para la semana. Ok, perfecto. Ah, que puedes regalar un hombre a una mujer. Pues sí. Vamos a ver... Ajá, y feliz San Valentín. Vamos a revistar tus fotos porque en el Messenger ni tienes nada. ¿Es tu hijo? Ah, sí. ¿Fue tu cumpleaños, amiga? Sí, el 2 de febrero. Mira. Ok. Muchas fotos de ustedes, fotos de ella. O sea, muy familiar el teléfono, muy familiar. Sí. Ajá. Todo decente, todo bien. Fotos de los nietos y de los hijos. Pues no. Se ve que te gusta tomarle muchas fotos. Verdad, andes tomando fotos ahí. Sí, siempre que vamos al pariano. Pues no. Tiene poquitas fotos. Puras de ustedes, familia y uno que otro meme del Facebook. Sí. Sí, pues es... Tu WhatsApp. Ajá. ¿Quién es Nieves? Nieves es una amiga mía de años ya. Sí, me metí al WhatsApp y estaba directamente en la plática con Nieves. Como que estaban platicando. Sí. ¿Rogelio? Ah, es mi compañero de trabajo que trabajamos hace años juntos. Ah, ok. También es amigo de mi esposo. Sí, lo conocemos con todos. Ajá. Eli, Lucy, Vero, puras mujeres. Sí, pues tengo muchas amigas más bien. Sergio. ¿Quién es Sergio? Ah, Sergio es el que nos renta la casa, el señor. JX, David, Ricardo, Jorge Ceballos. ¿Quién es Jorge Ceballos? Ah, es un amigo mío también ya de la secundaria. Que también lo conoce porque a veces nos reunimos. Nos hablamos y todo y nos reunimos. Todo bien. ¿Toño? ¿Quién es Toño? ¿Quién es Toño? Su hermano. Se anda poniendo alterado este. Que quiere grabar, pero ni pareja trae. ¿Cómo se pone la gente a andar ahí borracha en las calles nomás, verdad? No, no. No, no. No, 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 no. Silvana, un número sin registrar, pero es un niño. Fertá, Chigús. Pues no. Muy decente su teléfono. Claro. Esperemos si el tuyo esté igual Como debe ser Pues no, aquí está tu teléfono, amiga Gracias Y, ay, otra vez se me fue Valeria, amiga Ahorita que venga te doy tus 500 Sí Y ahora sí, amigo, 500 por revisar el tuyo De acuerdo Sácalame Ay, Jesucristo Sácalo, chaval No tiene clave No, tampoco le tiene clave Pero ya se fue Ya que la Valeria se nos regresa ¿Se cortó? Ay, sí es cierto, no tiene contraseña Sí, pues es que ¿No se lo has revisado? No, no, pues ¿para qué? Me están llamando, amigo ¿Quién es? No, pues no No, yo ignoro, ¿verdad? Sí Sí Es un güey Amigo tuyo No, entre comillas Ok, vamos a ver entonces Dile, allá está, mira, nada más Orlando Vamos a revisar tu Messenger Igual, 500 pesos Ay, hoy es un caos andar grabando Tanta gente Gente por todos lados Infieles por todos lados La policía, los borrachillos Son de arengue hoy por todos lados Gente Todo Ok, pues no tienes Amigo, te está marcando otra vez ¿No le quieres contestar? No, no, no Ok Lo voy a poner en modo avión Para que ya Es más importante Hoy no tienen que estarle llamando a la gente Porque están con tus parejas ¿No tienes Facebook? No ¿Por qué no te gusta? No No te dejan tener No, no me gustan los chismes A mí Ok, oye Ha de estar diciendo Que esas son como indirectas para mí De que a él no le gustan los chismes Y yo amo aquí de chismes No, no Para nada Todo bien Ay, no Ok Entonces vamos a revisar tus fotos, amigo Directamente Deja que me cargue nada más Ay, está haciendo un caos aquí Unos pasteles Fotos de sus hijos ¿El qué? Fotos de ustedes Más fotos de sus hijos Porque como fue mi cumpleaños Ah, andabas viendo pasteles Ah, regalame mi pastel ¿Puedo qué? ¿Puedo? Todo bien Fotos familiares Todo súper bien Déjame apuro, amigo Para que marques a tu trabajo Si era del trabajo Ah, no Un amigo, ¿no? Dijiste Sí, sí En el caso, no Bien sabe Y te ocupan para algo No, para nada No Todo bien Bien Tú dale, tú dale También fue tu cumpleaños amigo en septiembre Sí Cumpleaños en septiembre Sí, señor Pues no Todo bien Vamos Mira, amiga Él, su teléfono No tiene nada Indebido de aplicaciones En él no tiene Messenger Bueno, vamos a ver Los mensajes de texto ¿Quién sabe? Y ahí anda mandándole a... ¿Cómo me dijiste que te llamas tú a mí? Susana Susy Ay, aquí está En el mensaje de texto Susy Pero, joder, eres tú Que como que no le contestabas Y te mandó un mensaje de texto Y te puso Mi amor, buenos días Y no le contestaste ¿Cómo eres tú? Pues es que a veces ando ocupada Y no Y no te contestaban en el WhatsApp ¿O qué? No, pues yo sé que ando ocupada Y yo me espero Ay, si me dan a tus 500 Cóbramelo Si no se me olvida Yo pensé que era broma Ay, ¿qué dijiste? Ya no nos van a dar nada No, es que la Valeria Una disculpa al público en general Pero Valeria Tiene que andar controlando Aquí todo atrás Y que juntando la basura De los infieles Que agarrando a los borrachillos Que se andan queriendo pasar acá A que a grabar Y si ni pareja traen Sí, ya sé Ok Hermanos Señora Leti Señora Consuelo Jesús Trabajo Hermano Petra Beto MG Puros hombres Claro, amigos Puros amigos Y hermanos también Es que nos decimos hermanos Amigos, acuérdate Por ejemplo, este que dice hermano Rapses ¿Es amigo? Rapses Rapses Se llama Rapses ¿Ahí se llama? Sí ¿Y es tu hermano? No, es que nos llamamos hermanos Somos amigos Pero somos hermanos Ya de mucho tiempo entonces Es que yo me dedicaba Dirigí la palabra Y le dijeron hermano Así se empezaba Así se dice en eso Ajá Ok, perfecto ¿Quién es Lucía? Es una amiga ¿Tú no te llamas Lucía, verdad? No ¿Conóces a Lucía? No Le pone Lucía Mira, ya me está haciendo señas Que no lo lea ¿Lo leo? No, pues sí Pues sí ¿Sabes ser una pregunta De él? ¿De el trabajo? Sí Sin mentir Ahí va Lucía Hola Le pone él Hola Ya le puso Hola ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Un corazoncito rojo Le pone Amor Chava Le pone Cambiaste de número Amor Y otro corazoncito Sí, cambié de número ¿No ves que el otro Me lo rompieron? No Méndiga Le pone No ¿Ya rompiste un teléfono, amiga? Sí ¿Se te cayó o qué? O así Pues es que le hablaba Pero pues yo Todo bien Pues él me dijo Que era una clienta Y que Te rompe, rompe Pues sí Pero yo pensé que ¿Pero es de hace poco? Sí Esto es de ayer Ayer en la tarde Estaban platicando todavía Tú me dijiste Estabas hablando con Gustavo No, pero si Es mi hermano Está mal Estás loco No No te va a decir eso ¿Cómo que no te enojes? No te platicamos Estás Chingados No te enojes Mira, ten Para que se la des a Lucía Y se lo regales No, no te enojes Mi amor No te enojes Me ponte las Ponte las de la noche Encuérdate si quieres también No, te haces así A ver, ¿quién te lava tus Calzones? No, no Espérate, no te vayas Quédate ahí con él Y no vayas a la casa ya No te vayas, por favor Espérate No te vayas Quédate con tu Lucía Espérate Toma Espérame Ahí voy Ay, chico ¿Para qué crees Que es una mentira? No, yo no estoy mintiendo Aquí está la plática Ay, eres muy serio Guayo, pues ¿Qué querías que inventara otra? Ya rompiste su matrimonio Amigo No, tú O bueno, la Lucía O sea, alcanza el amigo Para que veas a ver Qué se puede hacer Aquí está ¿Tu teléfono? De mis 500 Tus 500 Gracias Gracias Y se marchó Y a su barco le llamó libertad Ay, no Pobrecito Allá va Mira, grábalo Grábalo ¿Ya no se vio? Ay, va con su globito Y sus bolsas de regalo Qué cosas Pero mira Pero mira, esta señora No se la pensó dos veces En cuanto vio la plática Amonos Quédate con tus regalos Y con tus cosas Pero bueno Y todavía dice Es que yo antes dirigía La palabra de Dios Palabro, ¿no? Dirigía de seguro Pero bueno Se está poniendo bueno Este 14 de febrero Así que vamos a ver Si le más quiere jugar Y seguir premiando La fidelidad Acompáñenme Bueno amigos Pues lamentablemente Hemos llegado Al final de este video Espero lo hayan disfrutado La verdad que no creí Que Si creí La verdad si creí Que fuera a pasar todo esto Porque sabemos Que la gente es infiel Entonces Pues Ha sido un día muy pesado Y Estabas anulado Y todo el show Pero bueno Yo traté de primer La fidelidad No se pudo Así que Espero hayan disfrutado Este video No olviden comentar Qué les pareció Darle like Convertirlo En todas sus redes sociales Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!